Marluc Consultores, apoyando desde el comienzo a los nuevos emprendedores. Formaliza tu negocio y déjalo en manos de profesionales. Boise Discovery, vive la experiencia de estudiar, trabajar, emprender o invertir en Estados Unidos. www.boisediscovery.com IDEPAL, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. OTIEPRE MOTORS, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl Revestimientos Revestic, piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl Potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo. Conoce más en www.teobservo.cl Con Doomint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Visítanos en www.doomint.com En TodoTaller, celebramos una Navidad sin filtros. Visítanos en todotaller.cl Farmacias Socorro, las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Comple tu terreno en Florida, Estados Unidos, desde 20 mil dólares. Ingresa a www.inversionglobal.com PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores. Ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Presentan Sin Filtros Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Ya se nos va el año 28 de diciembre, día miércoles, Día de los Inocentes. Qué lindo día, ¿no? Hay que estar atento porque te meten a la fe, los posteos, cualquier cosa uno puede comprar, digamos, a precio de huevo. Pero ya no, ya como que se perdió eso, ¿no? ¿Ah? Se perdió la tradición del día de diciembre. No, que se perdió, digamos. No, que se perdió. De hecho, Pancho Rego firmó por el Partido Comunista. Presento a la gente que me acompaña el día de hoy. Estamos haciendo estos especiales de Sin Filtro. Más de ciento treinta y tantos capítulos, capítulos compilados en estos especiales hechos con mucho cariño, dedicación, levantando los mejores momentos, contando la verdad, la verdad, la verdad, la verdad de lo que pasó detrás de cada momento. Lo que pasaba en camarines, lo que pasaba en la calle, subiéndose al auto cuando llegaban, cuando llegaban en bicicleta. Aquí se van a enterar de todo. Pancho Rego, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué? Que es el día de los inocentes, al lado de un gobierno de inocentes. Nada, entonces un día más, nomás. Contento ya, cerrando el año, al Porta, yo ya estoy en modo año nuevo, hay que decirlo. Ya estoy estando en modo año nuevo. ¿Va a ir a misa? Vamos a ir a misa, como todos los domingos, a las dos, a las dos misas que corresponden los días domingos, para que entiende. Así que, contento de estar nuevamente en Sin Filtro. Ahí está. Red de Naranjo, ¿cómo está usted? Buenas noches. Encantado, también, de estar cerrando el año ya en Sin Filtro, saludar ahí a toda la gente que nos mira, que nos saluda, que nos manda mensajes cariñosos. ¿Usted sigue con el mismo peluquero o lo cambió? Sigo con el mismo, ¿por qué? Ah, no, 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 porque está, ¿no lo había demandado? ¿Qué que va a hacer? No, no, yo lo voy a recomendar a mi peluquero, que es muy bueno, Matías, gran peluquero. Se lo voy a recomendar a Gonzalo. No, el mío es Ignacio Valle, estilista. Matías Urrutia, acá yo ahí les doy el Instagram, corta, muy bien. Oye, y bueno, saludar también a panelistas aquí. Destacados. Destacados que tenemos esta noche. Mi historiadora favorita, Mervila, ¿cómo estáis? Muy bien, pues Gonzalo, todos ahí. Yo quiero contarles que estoy súper feliz porque por fin Mali Coffee me mandó a la cafetera, costó todos los programas y finalmente me la gané después de que la he hecho así todo el tiempo. Muy bien. No, diálogo inocente, no me mandaron ni una cuestión. ¡No! ¡Ya! ¡Vamos, Roberto! ¡Vamos, Roberto! Paz Suárez, ¿cómo está usted? Muy bien, Gonzalo. ¿Y qué lindo es ser de Verde Illuminati? Me encanta, sí, Verde Illuminati. Bueno, el mundo está controlado por los Illuminati y alguna cosa así, ¿no? Sí, es un builder. Hay algo de eso, hay las teorías de Salfate que tanto lo extraño en televisión. Me dice que estás en una mancha de café, ¿no? ¡No! ¡La mancha de guata! ¡Viva la inocente! Ya, sigo saludando a la gente que me acompaña el día de hoy. Gabriel, en parte, ¿cómo está usted? Bien. Hoy día desconecto Twitter. Hoy día desconecto Twitter, ¿pero hasta cuándo? Hoy día. ¿Se sale de Twitter? Sí, se ha dado Twitter. Día de los inocentes. ¡Ah! No, mira, yo quiero decirle una cosa. Veo que viene con harto texto, viene preparado. Sí, vemos con papelitos, pero es que quiero mandarle un mensaje, porque aquí hay mucho espíritu navideño, estos días hemos estado revisando. Sí, yo quiero decirles que en los próximos años, 2023, 2024, 2025, vamos a tener muchas elecciones. Entonces, yo les voy a decir a todos los que quieren ser candidatos a alguna cosita, que van a tener que pasar por este panel primero. Ah, entonces yo a algunos que se andan escondiendo en la ratonera, que están acostumbrados al discursito hecho en papelito, así, y están poco acostumbrados al debate retórico que se produce. Claro, al debate de verdad. Van a tener que pasar por acá, entonces gente del Frente Amplio, gente del PC, yo lo llamo, a que se vengan a sentar aquí. En el debate parlamentario, en los países parlamentarios, que tanto les gusta a ustedes, el debate es en vivo, y se produce, y René lo sabe bien, en España es duro y en vivo, y es muy duro. Por lo tanto, a gente como Diego Ibáñez, que le gustan tanto las entrevistas armaditas, a gente así, a la amiga Pierre Gentili, a todo eso, los vamos a tener que tener aquí, porque van a tener que ser candidatos, y van a querer ser candidatos. Pero yo quiero que pasen por acá primero, porque acá va a ser el coliseo, así que no vengan, que aquí el griterío y la cuestión, no, 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 este es debate, y para ser político hay que saber debatir. Lógico, amigo de la casa, el Ronaldo de la política, Pepe Toro, ¿cómo está usted? Muy bien Gonzalo, contento, ganó la prueba, no sé qué mochile, no, perdón, no, no sé, no, muy bien. Oiga Pepe, no me dejar la barriga tampoco. Año nuevo ya lo tiene claro. No, eso jamás. ¿Ya tiene claro año nuevo o qué? Siempre en mi casa, con mi familia. Pero chanchito al horno, ¿qué va a ser? No, no, lo de siempre, lo que hace mi mamá es carne al horno. ¿Un novillo qué? Un novillo, no, no. Carne al horno. Pepe cocina muy bien. Muy rico. Debeníamos ser todos invitados a almorzar a la casa de mamá de Pepe. Sí, sí. Porque la tía cocina. Feliz de atender el trimestí de mi mamá, guau. ¿Qué dijo? ¿Novillo al horno o novillo al hombro? Ambas. Ya, arrancamos el programa del día de hoy, 28 de diciembre. Como saben, estamos haciendo compilado, buscando los mejores momentos, los momentos más destacados del programa. Y uno de los momentos más interesantes fue cuando empezamos a invitar ciudadanos de distintos sectores. Y un día muy especial fue cuando dijimos, bueno, que vengan jóvenes, ¿cierto? Que vengan estos jóvenes que están a través de sus redes sociales, a través de sus cuentas, haciendo sus comentarios, sus columnas, opinando sobre lo que estaba pasando en el acontecer nacional. En TikTok, Instagram, bueno, jóvenes multiplataforma que vienen en el programa. Y trajimos, no, es que este fue brutal. Chanfro, Crespo. Víctor Chanfro, mano izquierda. Lucas Crespo, mano derecha. Y la verdad es que la bomba, la bomba fue viral en todo Chile. Viene del cruce. Ya se lo había dicho antes, también tengo un video hecho por don Lucas, ¿cierto? Más de un millón de reproducciones. Y esto está de hace muy pocos días, me da la impresión. Perdón, tres millones de reproducciones, me corrigen. Y este fue hace pocos días. Yo lo que quisiéramos. Yo lo que quisiéramos. Acabo de ver, weón, cómo le ponen un common losico a un viejo y bajan a dos señoras a patadas y empujones de la micro por no querer que la quemaran, concha de tu madre. ¿Cómo es posible que dos señores, weón, dos abuelos que han trabajado toda su vida y que a los 70 años tienen que seguir ganando el micro para probablemente seguir trabajando y cobrar unas pensiones culiadas de mierda? Porque son una mierda las pensiones. No quieren que quemen la micro porque saben que no es la forma, weón. Ni siete, doce, creo que eran pendejos culiados, que probablemente ni estudian, ni van al colegio, ni al liceo, weón, y no han trabajado en su puta vida. Gritan, quemen la weá, cuigos culiados. ¿Vos querís con un cuigo culiado a los 70 años? ¿Están dando un micro imbécil? Están en su casa, en la deza, comiendo sus manjarates, prendiendo la tele y viendo que están quemando micros en Puente Alto. Porque en la deza no pasa ni una weá. No queman micros en la deza. Pasa alguna weá en la deza, llegan los marinos, los pacos, los milicos y los güones de G.I. Joe van a controlar la weá. Está ahí quemando weá y afectando a la gente que más lo necesita, culiado, que se despierta a las 5 de la mañana para ir a trabajar hasta las 8 de la noche y cuando quiera volver a su casa no puede porque las micros están quemadas por un pendejo culiado que se cree revolucionario. Me gustaría, Víctor, ¿qué te parece este video? Que evidentemente esos señores a esa edad no deberían estar trabajando. Deberíamos tener un sistema que garantice pensiones dignas para que a los ochenta y tantos años era. Setenta y tantos. Setenta y tantos no deberían estar trabajando menos en condiciones precarias. Es lamentable que este sistema permita que siga pasando eso, que no se puedan... Y lo de quemar la micro eso. Que no puedan pasar. Yo creo que hay distintas formas de manifestación y evidentemente el golpear a dos viejos señores de mayor edad que están yendo al trabajo, golpearlos evidentemente no es una forma de manifestación. Golpearlos, pero creo eso. ¿Y bajarlos y quemar la micro? ¿Es valioso? Quiero reafirmar que es lamentable... Cada uno establecerá sus juicios. Pero tú, el tuyo. No hay un criterio único. Pero el tuyo. Yo creo que evidentemente depende de un contexto. Pero eso, quiero reafirmar que es lamentable que este sistema produzca, que esos señores tienen que estar trabajando en un trabajo precarizado y además sin ni siquiera asegurar su vida hasta el momento en el que va a morir. Yo por lo que entiendo, Víctor, por lo que entiendo tus palabras, no sabes ni decirme si sí o no, si estás de acuerdo con quemar una micro. O sea, es que yo creo que... Depende, dices tú. Depende del contexto. Ah, por eso. O sea, depende del contexto, está bien quemar una micro. Bueno, está bien. O sea, por eso, a balas quemar una micro dependiendo del contexto. Están siendo buenos revolucionarios. A ver, Lucas. Voy a tratar de decirlo más calmado, educado. Y sin grabar, por favor, porque hay niños también viendo el programa. Es que es la filosofía del arte marcial. Del arte marcial, tal cual. Eh, Víctor. Mira. ¿Cómo decirte esto? Voy a ir a una idea, ¿vale? Para que no me interrumpan. Víctor. Te cagaste en una generación completa de alumnos, te cagaste en la cara de una generación. Déjame terminar, yo sé que tenéis muchas cosas que decir. Yo solo. Yo solo. Te cagaste en una generación completa de alumnos que le sacaron la cresta para dar una PSU. Que con toda la ansiedad y nerviosismo que esa prueba ya genera. Y tú me vas a decir, claro. Pendejos como yo, que tienen toda la facilidad de pagar un promiscitario. Sí, bueno, las dan otro. Pero hay pendejos, muchos que yo conozco, que sacaron la reconcha de su madre trabajando turno nocturno, doble turno, para pagar un promiscitario a ahorro de los papás, para poder dar la PSU y ser la primera generación de su familia en entrar a la universidad. Y a vos, porque te pareció que había que boicotearla. Yo solo. Y dos años después diste la PSU y entraste a la U. Yo solo. Yo solo. Está perfecto que lo semejais. Pero que fui yo solo. Ahora voy al tema. Fui yo solo el de boicot solucionamos ese tema al tiro. Perfecto, sí. Fui yo solo. Tú proponís que, claro, que no debería ser que la tercera A siga trabajando. Y estamos todos de acuerdo. Pero lo que pasa, con tu partido, déjame terminar mi idea. ¿Tienes una acusación? Con tu partido, o con tus ideales, es que proponen muchas cosas y critican muchas cosas, pero ninguna solución. No debería ser, no debería ser. Mucha revolución y pocas soluciones, compadre. Pero plantea la solución, se tiene que nacionalizar. Los recursos naturales para que se financien los derechos sociales. Con la PSU, los recursos naturales, pongámonos en serio. Después de eso, compadre, además de la PSU, tú promoviste y validaste la vandalización de este país. No las marchas pacíficas, que también fui parte. Bailes, cantos, juegos, lo más lindo que he estado en mi vida. Gente abrazándose, un precioso. ¿Fuiste a plaza de dignidad, Lucas? Sí, fui a plaza de dignidad. Fui un par de ese. Baqueado. Claro, pero como quieran decirle, me da lo mismo. No hago problema por nombrarla como quieras. Lo que me molesta es que validaste eso que vi en el video, tú lo validabas. Yo me acuerdo que subiste una historia como fomentando esa quema que fue en Peñarolén. A lo mejor se arrepintió. No, claro. Te arrepentí. Y si querías arrepentí, pide perdón públicamente aquí o por tus redes sociales. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Como te arrepentíste de ese video que subiste de Venezuela, arrepiéntete y pide perdón. ¿Qué quema estabas fomentando yo? Dijiste eso. Compadre, validaste en el estallido social la quema de la Ométron. Estaba ahí cagado de la risa validando todo esto. Que esta era la forma. Es una acusación totalmente infundada. Bueno, claro, sí, pero sí está bien. Si no más hay ningún proceso judicial aquí. Son acusaciones que la gente sabe. Yo creo que él solo hizo boicot. No, él solo no. Es poco serio tirar ese tipo de... A mí me pasa a Lucas que... Muchachos, 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 muchachos. Quedó en el borrador o no quedó en el borrador que niños, perdón, menores de 18 años, ¿cierto? 16 puedan votar. Lo que establece el borrador... Escuchemos lo que se dice al interior de la convención y después me responde usted, Pancho Riego, ¿qué dice la constitución del borrador y quiénes van a poder votar? Sí, respecto a eso, yo también tenía pensado algo que decir. Yo tengo que decir que encuentro algo bastante injusto, que no se le dé el derecho a los menores de 18 años para votar, porque son menores de 18 años. Pero yo tengo que decir que en todo caso, si el menor no está dispuesto a votar todavía, los papás obviamente van a tener que manipular su voto. Pero los que ya estén... Se sientan listos como para poder dar su opinión en algo tan grande, que es como un voto para gobernador, igual yo encuentro que sería importante, porque aparte de que serían más votos, los niños desde más pequeños podrían aprender lo que se siente, cómo es, cómo se va a sentir cuando uno es más grande, y cómo va, y cómo va, básicamente va a poder ser en una de esas, no sé. Muchas gracias. Ahí terminaba con aplausos, ¿cierto? Decía maravilloso, la Comisión Número 17 de Derechos Humanos, esa. Pancho Riego, a ver, cuéntenos. La 4, Derechos Fundamentales. Ah, es que ahí decía la 17. No, porque fue el primer proceso. Ah, eso es reglamento, sí. A ver, ¿en qué está ahí? Mira, estamos... Separemos primero lo que es el plebiscito que se nos viene a las 4 de septiembre, que se establece un voto obligatorio para todos los mayores de 18 años, estableciéndose a nivel constitucional una sanción en caso de no asistir a votar. El borrador de texto constitucional lo que establece es un voto obligatorio, volvemos al voto obligatorio, desde los 18 años de edad, y un voto voluntario entre los 16 a los 18 años. Y el segundo punto que yo puedo hacer respecto de esto, y esta imagen en particular, es que hay un principio que quedó muy menguado dentro de la Constitución, que es el derecho de vez preferente de los papás a elegir la educación de su hijo, a educar a los menores. Si tenemos un menor que estaba exponiendo frente a una comisión y que estaba siendo publicado y difundido por redes sociales, es porque hay una familia que lo autorizó. Eso es súper relevante. A mí me puede gustar o no gustar esa situación, pero finalmente esos padres son los principales garantes de la educación de su hijo y no el Estado. Y en buena hora, la libertad de las familias como núcleo fundamental de la sociedad permiten que se decidan libremente los proyectos educativos de cada familia, teniendo una libertad de enseñanza bien robusta, que no es lo que propone el borrador de texto constitucional. Víctor, ¿16 años para votar? O sea, yo creo que los estudiantes secundarios, que es la edad que se tiene esa edad, han hecho política y han hecho historia, no precisamente a través del voto, sino que impulsando importantes cambios sociales y cambios políticos a través de las vías que han encontrado los estudiantes secundarios para manifestarse. O sea, recordar de dónde nace la revuelta popular, el estallido social según la lectura que se tenga, es desde las manifestaciones precisamente tal de los estudiantes secundarios y se ha visto que el estudiante secundario como sujeto movilizador no solo se preocupa de sus causas, sino que también de otras causas. Por ejemplo, para octubre del 2019, el alza que se da en el precio del metro no afectaba el pase, no afectaba la TNE, sino que era el pasaje que pagaban los padres y madres, las familias, los vecinos, quienes vivían o convivían. Y el estudiante secundario, en la lógica del no tenemos nada que perder, se movilizaban en una movilización tan importante para la historia de este país como fue la evasión esmasiva. Entonces, ahí yo creo que es importante hacer el punto de que la política no solo se hace a través del voto, no solo se hace a través de las instituciones y que ese sujeto de 16, 18 y desde antes también han sabido hacer política no a través del voto. Entonces, que esto puede ser una expresión más en la política institucional, pero la política importante y lo que ha marcado... ¿Puedo terminar? Ok, por favor, termine. Y lo que ha hecho cambio a este país han sido precisamente las movilizaciones donde también han aportado muchísimo los estudiantes... Una sola pregunta, Víctor, muy cortita, muy cortita. En esas movilizaciones sociales donde efectivamente se saltaban los torniquetes, hubo mucha microquemada, hay una conceptualización de la violencia como un mecanismo válido de acción política. Yo te hago una pregunta muy directa, Víctor. ¿Tú validas la violencia como un mecanismo válido de acción política? ¿Te parece legítima en democracia? Yo creo que efectivamente, como dice Auno, hay un derecho a la rebelión. De Marcelo de Pado, adelante, estoy de acuerdo, te estoy preguntando a ti. Y que hay una concepción súper amplia en cuanto a lo que es violencia. Hay gente que encuentra la válida, hay gente que encuentra... Yo digo que no, yo la condeno. Depende de la concepción de la violencia, pero hay veces en que si tú vayas a considerar violenta una barricada, la barricada si es un método válido de acción política. Yo la considero violente, para ti es válida. La barricada, por supuesto. Si estás pensando en construir o remodelar tu casa, piensa inteligente, porque la inteligencia es sexy. Entra a revestic.cl, donde encontrarás todo lo que necesitas en revestimientos inteligentes para muros interiores, exteriores, pisos y cielos, ecos sustentables y de fácil instalación. No pierdas la oportunidad de dejar tu casa como quieres, sin gastar de más y trabajando menos. Entra a revestic.cl y conoce toda la línea de productos. Seguro que hay uno para los que estás pensando. Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. No me digas que sigues cobrando tus facturas con lápiz, teléfono, papel. Déjale todo ese trabajo a Doomin y transforma tu proceso de cobranza hoy con Doomin. Podrás enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea para tus clientes, conectar tu banco por una conciliación bancaria inmediata y saber en tiempo real cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel. Y si eres pyme, llévate un 50% de descuento en tu primer mes contratando durante el mes de diciembre. Pide tu demo gratis en www.doomin.com Escúchame muy bien. Una contabilidad sana es la base para el éxito de tu negocio. Con Mallook tendrás asesoría contable, jurídica, tributaria y de recursos humanos. Además, durante diciembre obtendrás por solo 180 mil pesos. Constitución de sociedad, oficina virtual, certificado digital, inicio de actividades, tramitación de patente comercial y brand board corporativo. Síguenos en nuestras redes sociales escaneando el código QR. Más los consultores, 7 años de experiencia acompañando a los emprendedores de Chile. Y mis amigos de IDEPAL, obvio, expertos en adhesivos y porcelanatos. Ahora tienen un descuento especial en sus nuevas líneas de porcelanatos. Usa el código sin filtro al momento de hacer el pedido y obtendrás un 10% de descuento en el valor por metro cuadrado de esos porcelanatos especiales. Los amigos de IDEPAL son el mejor socio para desarrollar tu idea y cuentan con el apoyo de grandes empresas y marcas como Rex y el grupo TX. Recuerda, www.idepal.cl, el mejor socio para desarrollar tu idea. Bueno, después del cruce entre Lucas Crespo y Víctor Chanfros, bueno, portaban muchos diarios, entrevistas en distintas partes, los llevaban a distintos lugares. Pero ellos no fueron los únicos que pasaron por acá e incendiaron el estudio. Ahora, perdón, alejame decirte una cosita. ¿Tengo dos cositas sobre ellos? No, 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 te saltí. Ya, ya, ya. Pero la vara de... Pero tengo que ir rápido. Pero la vara de carro de Chanfros a Lucas, de Lucas a Chanfros es una gustosa maravillosa. Épica. Yo pensé que Chanfros iba a tomar el estudio. Mira, yo tengo dos... ¿Cómo es su... A ver, yo tengo dos trampambalinas de ese ofrecimiento. El primero es que cuando llegó Lucas, Lucas estaba muy nervioso. Estaba fuera del estudio y se paseaba para todos lados. Caminaba, 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 en la calle. Y hablaba. Y estaba hablando porque estaba pensando en cómo iba a articular su discurso al interior de este programa. Y yo me acuerdo que lo vi medio nervioso y le dije, compadre, gustarle las guatas que quieras. Y diga las cosas como quieras, pero hablo de la guata. Y parece que se lo tomó muy en serio. Y el segundo es que cuando termina el programa, se me acerca Díctor. ¿Ya? Chonfros. Y yo, chuta. Me van a tomar. Me voy en toma. Inmediatamente. Se te cuelga y te entoma. Un par de cadenas y nos vamos para LIT de H. De una. Y se me acerca Díctor me salió y me dice, un gusto a ver Díctor con gente que sabe lo que es la derecha. Así que me voy muy contento a ver Díctor contigo. Muchas gracias, Víctor. Muy contento. Mira. No me lo esperaba. La verdad no me lo esperaba. Qué bueno que lo cuentes. Qué bueno. Está cordialmente invitado Víctor Chafró al programa Cuando Quieras. Lucas también para el próximo año. Esta es la casa de todos. Y siempre lo hemos dicho desde el minuto uno. Es la casa de todos y los que no vienen, es la casa de todos. Es la casa de todos. Pero los que no vienen es porque no quieren. Oh, y aquí está abierta la puerta de par en par. Tere Marinovich, cómo no. Ex constituyente. Amiga del programa también. Cada vez que viene pasa esto. Teresa Marinovich, la quiero escuchar. Bueno, respecto de los mecanismos de cambio y los porcentajes quórum para hacer los cambios, resulta sorprendente oír a Atria por décadas, ¿no es cierto? Quejarse de que estuviera tan firme y tan fijo el mecanismo para poder hacer los cambios. Y hoy día parece que esos candados le acomodan. Luego quería decirle a la convencional que esta constitución no se ha redactado con la participación de la gente, que la participación popular se pasó finalmente por el arco del triunfo y que la participación de una buena parte de los convencionales estuvo absolutamente inausente, dentro de los cuales me incluyo. Nosotros representamos por lo menos, o un poco menos quizá, de la mitad de los chilenos. Y no tenemos ni una sola norma. Ni una sola norma. Así que eso usted le puede permitir sacar las conclusiones. Pero no estaban en la sala discutiendo y debatiendo. No, René, no hubo espacio para la discusión. No hubo espacio para hacer uso de la palabra y para hacer discursos para que la gente al menos se sintiera representada por lo que nosotros decíamos. Ahora quiero hablar y referirme... Perdóname, ¿no hay una incapacidad política de tu sector de lograr influir más? Porque esta era una elección total. Pero era un poquito... Los y las convencionales surgieron aquí, y es importante recordarlo, a partir de una elección totalmente democrática. No, René. Totalmente democrática. O sea, eso que tú dices que no ha participado la gente no es cierto. Mira, René, en el plebiscito en el que ganó mayoritariamente el apruebo por un 80%, en ese plebiscito se sometió a consideración de las personas si querían o no una nueva constitución. Por supuesto. Luego fue la clase política derecha y izquierda la que introdujo una modificación pequeña que pasó por asignar 17 escaños reservados a determinadas personas supuestos representantes de los pueblos y naciones de indígena. ¿Y eso no es democrático? Porque cuando tú tienes... Y eso no es democrático, los escaños reservados no son democráticos. Lo mismo que los senadores designados. Pero se cambiaron y... Muchachos, 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 me bajan un cambio. No, 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 no. A ver, René, René, no, no. No, no, no. Por favor, perdón. No se puede comparar. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Bájamelo, bájamelo a todos. Bájamelo a todos. No se escucha. No se escucha nada. No se escucha nada. No se escucha. No se están escuchando. Vamos, vamos. No se está escuchando. Estás muteada. Estás muteada. Creo que termine y después pasamos para acá. Sí. Si no les gusta la comparación... No, todos muteados. Senadores designados es caño reservado. No me gustan ni una de las dos instituciones, a diferencia de ustedes, que cuando se trata de su propio sector ideológico no hay problema. Si como profito la derecha con los senadores designados, por favor, no les gusta. En base a eso gobernado. Dá uno, por favor. Dá uno, por favor. Bueno, entonces, ¿tengo espacio para hablar? Sí, por favor, termine y después voy con... Cuando termine tú me contestas y no te voy a interrumpir. Va a hablar la señora Marinovich y después van a hablar ustedes. Pero si ni siquiera es chiquiuno de la derecha, ni siquiera es chiquiuno de la derecha. Espero que se tranquilice la convencional de la derecha. Se enojó un poco con la victoria. Bájamelo, bájamelo a todos, bájamelo a todos. Bájamelo a todos. Recuerden que arroba sin filtro TV, guión bajo, en todas las plataformas. La gente no puede escuchar lo que están hablando si hablan los seis a la vez. Así que Marinovich termina, 30 segundos. Marinovich, 30 segundos y pasamos para acá. 30 segundos. Solo voy a decir que Elisa Quintero habla del derecho al agua consagrado en la Constitución. Quiero hacer una precisión. El derecho al agua que está consagrado en la Constitución le da a los chilenos el derecho de postular, pedir autorizaciones temporales al burócrata de turno y a la institución burocrática de turno que es la Agencia Nacional de Agua. No concede derecho asegurado salvo a los llamados pueblos y naciones indígenas que tienen ese derecho al agua garantizado constitucionalmente. Esa diferencia quiero dejarla consignada ya que ella menciona el tema del agua. Y con eso estamos, Dao, no puede hablar. Finalmente este espectáculo confirma un poco que estamos frente a un texto constitucional votado a ciegas de manera muy irresponsable por gente que creía que era oportuno llegar al ex congreso disfrazado de corpóreo, cosa que ningún chileno puede hacer, de dinosaurio, de Pikachu, a tomar la guitarra, a hacer machitune, a votar desde la ducha. Son cosas que ningún chileno hace y me parece que fueron una falta de respeto para los chilenos. Y tenemos un texto constitucional que es un texto perfectamente coherente con ese tipo de actitudes que parecen anecdóticas pero que finalmente dan cuenta de una cosa poco seria, poco responsable, poco profesional. No es obligación ser abogado para escribir una constitución o para ir participado en este proceso pero si era obligación informarse y dejarse, y aprender y dejarse aconsejar. Deberías haberlo hecho. Y eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos. Si usted quiere puede revisar las indicaciones que presentamos y que ustedes rechazaron. Santerío no merece respuesta. Ya estoy hecha. Yo pido la palabra. Fuera de broma llevo un año oyendo mentiras. Lo que dice el señor de la ISAPRE es lo mismo. Dice que la plata se va a un fondo común nacional. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo. No va a ser muy distinto lo que hay ahora. Yo lo estoy defendiendo en la comunicación. No, hay un solo detallito que tenéis que pagar doble. Si eso a la gente no le importa. No tienes que pagar doble en ninguna parte. Deja de mentirle a la gente. Carolina, por favor, saca las conclusiones del caso. El gran problema es que no se hace cargo del Estado como usted ya habló. Carolina, nadie te dice. La constitución no dice. Deja de mentir. ¿Puedo terminar? La constitución no dice. Pero deja de mentir. Va, a dejarme terminarlo. Solo eso te pido. Deja de mentir. ¿Vos terminaron? ¿Qué terminar la terma? No, no te estoy diciendo. No es obligación pagar doble porque tú... Bueno, no es obligación pagar doble. Te estoy dando la razón en una parte de lo que tú estás diciendo, por favor. No es obligación pagar doble. Efectivamente, tu 7%, lo que sea el porcentaje que fije la ley, va a un fondo común administrado por el Estado. No es obligación pagar doble. Salvo que tú quieras tener un sistema privado en cuyo caso sí tienes que pagar otra parte y tu 7% que hoy día te descuentan no puede imputarse ese seguro privado. Eso sí está en el texto. No así explícitamente, pero cuando te dice que va todo un fondo común, eso significa. Si no saben sacar las conclusiones del caso, de la lectura de un texto jurídico... No, que no sepa sacar las conclusiones que tú quieres es otra cosa. No, que eso ahí lo pasa. Me gusta que la interpretación tiene un límite, Carolina, ¿no? No, pero te quiero preguntar. Estoy diciendo, este 7% va al sistema nacional público. Si la persona quiere tener un sistema privado, un seguro de salud privado, ese 7% que hoy día usa a lo mejor en ese seguro privado, en INSAPRE, en lo que sea, ese 7% ya fue al fondo común, tiene que pagarlo aparte. No, no es así. ¿Eso es así o no? Eso no es así. No es así. Ya ha establecido así. La ley va a determinar cómo vas a distribuir tu cotización en este sistema integrado de salud, donde van a poder participar los públicos y los públicos. No, no, no. En ninguna parte... A ver, a ver, a ver, está mintiendo. Es que eso no es verdad. Es que yo quiero entender. Mira, yo te puedo permitir... No, no, en las cotizaciones de la Antonia. ¿Sabes lo que dice el presidente de la Suprema? Yo te puedo permitir que digas todas las mentiras que quieras, pero no te voy a permitir que tú, ni tú, me trates de mentirosa. Estoy diciendo que eso no es verdad. Ten cuidado. A ver, no es verdad. Acaba de decirle mentirosa a la Magdalena, en todo caso, por cierto. Ustedes dos están tratando nada. Eso no es verdad, le estoy diciendo. Eso es mentira, tengo todo el derecho a decirlo. Tengo todo el derecho a decirlo, eso es mentira. Oye, es verdad que tú eres del Partido Comunista y el Partido Comunista suelen mentir. Es como está en la esencia del Partido Comunista, pero bueno... Mira, te has dedicado los 11 meses hacia que te digas. La venida es una herramienta de la política política. Quiero empezar interpelándote a ti, diciendo que cuál es tu conocimiento respecto de la intervención de la familia de José Antonio Kast en el caso que hablas. Lo que acabas de decir es una difamación grave. No, está comprobado. Así que espero, por favor... Hay investigación periodística histórica que lo comprueba. Ah, sí? A ver, explícate, por favor. No, te invito a leer La sombra de los cuerpos, Javier Rebollido, está clarísimo. Perfecto. ¿Qué dice el fallo? ¿Cuál es el involucramiento del fallo de la familia de José Antonio Kast? No, el problema es que la justicia no ha actuado y los civiles justamente han salido libres de por mi paja. Ah, perfecto. O sea, el fallo ahora resulta que es correcto salvo para José Antonio Kast. Pero la historia ha hablado y el periodismo ha hablado y se ha dado cuenta de que efectivamente hubo cómplices civiles de la dictadura, entre ellos la familia de José Antonio Kast, de la dictadura que ustedes defienden. Oye, si ustedes la defienden ahora, el fallo no involucra a la familia de José Antonio Kast. No, porque lo que acaba de hacer es una irresponsabilidad profunda y se llama difamación. Y es un delito lo que acabas de hacer. Es un delito. Porque esta justicia ha defendido a los cómplices civiles de la dictadura militar. O sea, ¿celebraste la justicia o no? ¿Qué? ¿Empezaste celebrando la justicia? Evidentemente, porque hay una parte del fallo que inventaste. Y como dije, es un pequeño ativo de justicia en un mar de impunidad. No, inventaste. Mira, de la gran mayoría de los miembros que fueron parte de organismos de represión y de terrorismo de Estado, de la DINA y de la CNI, la gran mayoría, más del 90%, están impunes. Asimismo, como los miembros de la Fuerza Armada y de Carabineros. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que tú dijiste respecto de la familia de José Antonio Kast. Yo cité una fuente, yo cité una fuente, yo cité una fuente. Yo cité una fuente, te invito a leer a la sombra de los cuerpos, a la responsabilidad de los civiles de la dictadura. Dijiste que en ese caso participó a esa familia y eso es falso. No, no es falso, está comprobado, está comprobado. Vaya a leer, vaya a leer, vaya a leer, vaya a leer. Yo ya lo leí, le invito a leer. Ese eres un difamador y eso no se hace. Y eso no se hace. Están mintiendo, están mintiendo. Están comprobados históricamente y periodísticamente que hubo participación y fueron cómplices de la familia Kast en esos asesinatos. Perfecto, espero que José Antonio Kast tome las medidas del caso porque lo que tú estás haciendo es difamar gratuitamente. Bueno, que las tome porque no lo han tomado, no han podido mentirlo. A una familia, a una familia. Está comprobado, que vaya a hablar con las familias de las víctimas, que vaya a hablar con Elena Mabureira, con toda su familia. Bla, bla, bla. Marley Coffee. Uh, ahí está sonando. Me voy a Jamaica. Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica. Granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Ahí está, me encanta esa máquina, el mug. Me gusta todo de Marley Coffee. Y ahí hay distintos tipos de café, tostado ligero, tostado más fuerte. Yo tomo mi capsulita todas las noches, es muy fácil de usarla. Apreto un café grande, me voy a tomar. Y miren cómo empieza a caer ese café, respetando cada etapa de su producción, como les venía diciendo, con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Y ahora tengo que saludar a mis amigos personales. Firmar documentos es fácil cuando Recursos Humanos de tu empresa está en PeopleWork. No importa donde estés, con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic. Tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR. Además, podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes. ¡Listo! Documento firmado. La digitalización de procesos es con, escúcheme bien, PeopleWork. Llegó el verano, las fiestas y las vacaciones. No te olvides de tu auto y hacer tus servicios en Otiebre antes de viajar. Mantención por kilometraje, freno, suspensión, cambio de aceite y mucho más. Aprovecha también hasta un 40% de descuento en las mejores marcas de neumático. Bridgestone, Pirelli, Firestone y Michelin. Visita www.motors.cl o Otiebre Motors. Un compromiso de confianza. Ya lo sabes, potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo. Si ellos creen que nadie los observa, se equivocan. El sistema de seguridad disuasivo de Te Observo entrega protección con monitoreo de cámaras en tiempo real, cañón de niebla, control vehicular, control de acceso y protección de terrenos. Con cobertura en todo Chile, potencia la seguridad de tu empresa, industria y hogar con Te Observo. Y conoce más en, aquí aparece, www.teobservo.cl. Vas a dormir tranquilo. Eso te lo puedo asegurar. Ya, estamos repasando los mejores momentos de Sin Filtro 2022. Tere Marinette siempre que viene a saltan plumas, se cruza. ¿Cierto te gusta, Pancho Recon? ¿Te cae bien la Tere? A mí me cae muy bien. La primera vez que estuve en este programa estaba con la Tere al frente. Y fue duro, pero fue entrete y me cayó muy bien. Ah, verdad que se cruzó con Dauno, se tiró el cuello ahí. Sí, tres. Yo me acuerdo, hay dos cuestiones que marcaron, al menos públicamente, a la Tere este año. Yo te diría que la primera de esas es haber sacado el cartel de los vistipuntos. Porque lo seguimos usando en el mundo político Sin Talo. Los vistipuntos son parte de un debate político hoy en día. Lo usamos aquí, ve bien, ve bien. Muchachos, muchachos. Y el segundo es convencionales QLS. Oye, un momento épico del programa que se cayeron las luces. De verdad que era una cosa que no lo podíamos creer. Oscar Andrade en el programa. Va Oscar Andrade y a la vuelta le cuento la interna real de lo que pasó con Oscar Andrade. Me gustaría conversar desde el principio de todo el cuento que ha habido en Chile en los últimos 30 años para que entendiéramos de qué se trata. Ya. Yo, en el año 1989, yo tuve un top secret de parte de Pablo Verbal, que en ese momento era director del diario La Época y muy conectado con la gente de la concertación. Después él no. Y él me dijo, si tú crees, Oscar, que todo lo que la salida de Pinochet se dio a la presión social y las marchas estaban completamente equivocadas. ¿Y de qué se trata de ello? Bueno, se trata de que hubo una reunión entre cuatro paredes en donde se reunieron poderes muy grandes para ofrecerle a la cúpula de la izquierda y la derecha que hace con todos los privilegios y riquezas de la cúpula militar. Y con la condición de que esta riqueza y privilegios no llegaran al pueblo y mucho menos a la cultura y a los artistas. Por lo tanto, todo es manejado. Todo lo que ha sucedido en estos últimos 30 años ha sido manejado de una manera increíble para que las condiciones de desigualdad para hacer una revolución con la que están pretendiendo hacer ahora se concreten. Entonces, yo parto de ahí. Ahí parte una reunión con Ricardo Lagos en la casa de él cuando nos pidió ayuda para que lo apoyamos a los artistas en su candidatura a senador. Y yo se lo dije en la cara. Se quedó callado. Los artistas, mis colegas, no entendieron nada. Y al minuto yo estaba saliendo de la casa mientras yo escuchaba los clinks de la gente que quedó brindando por la alegría que venía y que nunca llegó. Tengo nada que reflexionar algo que vengo madurando hace muchos años. En primer lugar, yo soy partidario de la civilización. Y con todo el respeto que me merecen el indigenismo, ni las plantas son tan hueonas como para querer volver a las raíces. El pueblo chileno salió de la superficie y ya vamos hacia la luz, hacia el sol. Y ahí nos están deteniendo. Ese es un truco para no dejarnos huir. Entonces yo estoy por el rechazo, porque prefiero la progresión. Fuimos el pueblo masculino. Soy parte del rechazo. Yo no traje por el apruebo. El único de los cantautores en esta vereda. Yo no traje por el apruebo. Me lo cambiaron. No, 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 no. Yo soy del rechazo porque viví la civilización. Ya, que hable. Yo quiero la civilización. Yo quiero el progreso. Yo quiero el progreso. La civilización. Yo quiero el respeto. El orden en la sociedad y la paz en la sociedad. Y no me lo da el apruebo. Wow. Cristian, bueno, eh... ¿Y somos cinco contra uno? Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido al rigor en este momento. Yo vengo para acá. Yo vengo para acá, Gonzalo, porque estamos cinco contra uno en este momento. Ahí estamos mejor, ¿o no? Yo respecto... Yo solo estoy por el apruebo aquí, ¿no? Nadie más, ¿no? No, yo estoy en reflexión. ¿Hay alguien más acá? ¿Alguien camarógrafo? ¿Alguien que se pueda poner ahí? O sea... ¿Alguien del equipo que se ponga ahí? Lo que te dije antes, ellos lo han pasado súper bien. Han tenido teleseries, han tenido conciertos, giras, con avión presidencial. Ellos han sido privilegiados durante este tiempo, pero no así la gente que los va a ver. Y yo estoy con la gente. No con el acomodo. René, es el que quiero... No conozco a ninguna artista. Perdón, no conozco a ninguna artista pasados los 40 años que no sea izquierdista por conveniencia. Sí, Oscar, yo creo que tiene una confusión ahí. O sea, que aquí no hay actores de teleseries. Ninguna, ninguna. Ok, es lo que yo creo, es lo que yo creo. Pero cuando hicieron el proyecto de la cultura aquí, en vez de llamar a los artistas gravitantes de Chile, llamaron a unos pobrecitos artistas que hacían arte amateur por ahí porque no querían... Venía hecha, venía hecha. Todo lo que pasó y yo luché en ese tiempo y tengo cartas escritas. Y yo fui a esa reunión por casualidad y me di cuenta que estaba todo cocinado. No, me parece muy bien que Orrego defienda directamente al convencional, el cual asesoró y le pagó para asesorarle. Y que los dos juntos defendieron a la FP. Sí, abiertamente. Me parece muy bien que digas ahora abiertamente que defienda digamos la FP. ¿Le quiere responder la interpelación? Sí, pues sí, pues sí, pues sí, de forma directa, de forma muy rascada, sacando la pega en cara, amigo. ¿Qué nivel de ordenarías más grande? Pero defiende tu idea. Defiende tu idea. Eso hago, entonces yo le voy a decir un problema. A usted y a toda la gente porque lo tengo hasta publicado en mi Twitter. Yo soy no solamente asesor de Bernardo Fontaine. Sí. Del que no soy solamente asesor, soy un tremendo amigo. Yo soy asesor de los 37 convencionales de la bancada de Chile Bamo y trabajé directamente en la Comisión Nº 5 de Medio Ambiente, Derecho de la Naturaleza, Primero Naturales Comunes y Modelo Económico, donde trabajaba directamente con cuatro convencionales del sector. Rodrigo Álvarez, Pablo Toroza, Roberto Vega y Bernardo Fontaine. Porque cuando uno presta servicios para un convencional, trabaja para todos los convencionales. Y orgullosamente estaba en la convención defendiendo las ideas del sector, de la libertad, de las sociedades libres. ¿Sabéis por qué? Porque el trabajo dignifica al ser humano, amigo. Y esa rasquedad que hace usted porque no tiene argumentos para debatir. Y como no tiene argumentos para debatir, lo que hace es la caricatura. Es que tú te vas a pasar a la de dicha. No, yo te voy a pasar a la de dicha. Fíjense que el día de Oscar Andrade, les voy a contar, yo estaba arriba en el segundo piso, estábamos revisando pautas, entonces necesitamos, era un tema que tenía la mirada periodística dentro del programa, es que siempre hubiera paridad, ¿cierto? Que hubieran tres del apruebo, tres del rechazo, porque en esa época teníamos tres y tres. Todavía no pasábamos cuatro y cuatro. Bueno, y de repente me dice, Eugen, me dice, Oscar Andrade. Y yo así, Oscar Andrade, sí, el apruebo. Oscar Andrade. El cantante me dice, ah, Oscar Andrade. Y nos costaba mucho traer a artistas del rechazo, entonces digo, bueno, ya, vamos con Oscar Andrade. Pensando que era de la prueba, ¿cierto? Entonces ahí dijimos, estamos listos. Tenemos a Oscar Andrade de la prueba, el panel del rechazo estábamos ok. Vamos con Oscar Andrade, y Oscar Andrade en vivo, en directo, dice que va por el rechazo. Desde allá. Después de 40 minutos del programa, dice que va por el rechazo. Era una cosa que no se podía creer, porque la verdad es que nosotros lo habíamos traído por el apruebo. O sea, fue como, no, este estuvo exiliado, ¿cierto? Fue perseguido, antipinochet total. Dijimos, listo, estamos listos, zafamos de esta. Cumplimos 3 y 3, y nos sale con que era del rechazo. Era una cosa de no creer. Ya, eh, ah, y después nos pidió venir, sí. No, nos pidió venir, y dijimos ya que venga, Oscar Andrade. Y nos exigió cantar. ¿Se acuerdan? La dictadura democrática. La dictadura democrática. Sí, pero la primera vez fue... Menos mal que no fue el título de la campaña. Sí, por Zoom. Cuando pensábamos que era de la prueba y se nos fue el rechazo, fue por Zoom. Ya, muchachos, hay alguien que nos dio de comer todo el año. Y nos va a seguir dando. Y le hizo la pega a la gente del rechazo. Daniel Stingo, el constituyente más votado. El hombre que, el hombre que, el personaje que se comió a Daniel. El que llegó a poner la música, y la verdad es que... ¿El que sale en la incitación? ¿Ah? Bueno, repasamos un poquito lo de Daniel Stingo. Vamos. Y me encuentro con Daniel Stingo. ¿Sí? Daniel Stingo, en este canal. Después de nosotros. Y esto fue lo que nos mandó a decir. Y particularmente a mí. Mire. Un programa aquí, hermano, ¿no? Porque es el que nos entrega. De hecho, hoy día nos entregó. Le agradecemos con muy buena sintonía. Sin Filtro nos entregó ahora a las 10 de la noche. Y ellos dicen que lo han invitado a usted. Y que usted nunca tiene tiempo. Y que... Y vista aquí ahora. ¿Cómo entonces tuvo tiempo para acá? Y no tiene tiempo para allá. Bajamos un poquito la música porque le quiero hablar a Daniel. Hemos estado aproximadamente 7, 8 días fáciles. Tratando de que vengas al programa. Te ha escrito Pasita. Te ha escrito Eugenio. Te han mandado WhatsApp. Han hecho FaceTime. Has dicho tres cosas por las cuales no puedes venir. Una, que no tienes tiempo. Nosotros podemos ordenar nuestra grabación para que vengas. Dos, que no te gusta que la gente grite tanto en el programa. Podemos hablar más despacio para que venga Daniel. Podríamos hablar un poco más despacio. Tres, que a veces yo tuiteo cosas que no te gustan. ¿Por qué usted no le está haciendo el kit a ese programa? Porque yo creo que ese no es un programa político. Es un show. Es un show como una copia de los programas argentinos de show que les gusta gritar. No, es un programa político. Entonces, si yo estaba metido en política, por lo menos este año hasta ahora que acaba, iba a un programa político. Pero no es ese programa en que hay gente que no deja hablar a otros, está absolutamente cargado al rechazo. Entonces, ¿para qué voy a ir a eso? Cambiaron un guerrero por un feito. ¿Usted no quiere decir por qué le cae mal feito? No, es un conductor. ¿Por qué él dijo que a usted no le gustaba? Lo que tuiteaba. No, pero es que, a ver, él es de derecha. Tiene a dos o tres panelistas de derecha. Hay una señorita que una vez me llegó un video en que gritaba, gritaba lo mismo, gritaba lo mismo como diez veces. Gritaba, 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 gritaba. Entonces, a ver, ¿es un programa político eso en que vamos a conversar ideas, vamos a intercambiar opiniones respecto de cómo estamos haciendo la Constitución? Porque se está haciendo a partir de la Constitución. No, no es un programa político, no es un programa que se comparte. Es un programa de un show televisivo que se usa el tema político, pero podría usar otro tema. Entonces, es un show. Lo que yo he visto cuando lo he visto es tres y tres. No, no están así. Tres por acá de la prueba y tres acá del rechazo. Eso es lo que... Sí, sí, puede ser. O sea, no es que esté... ¿Usted quiere defender el programa de su canal? No, no tengo por qué defenderlo yo, ¿no? Ahí estaba Daniel Stingo. Bueno, evidentemente, quizás, claro, nosotros nos hemos equivocado a invitarle a un programa que para él es un show, ¿cierto? Y él, evidentemente, no se prestaría para un show de televisión. O sea, claro, yo no me imagino a Daniel Stingo yendo a un show de televisión. O sea, o alguien de ustedes se imagina a Daniel Stingo, no sé, rompiendo globo. A un convencional como él, no sé, jugando a la sillita musical. Un tipo tan serio, prestándose para show televisivo. La verdad es que yo no me lo imagino. Así que, bueno, Daniel, igualmente estás cordialmente invitado cuando quieras a Sin Filtros. Y me voy donde mis amigos de la cuarta región en todo taller encontrarás equipamiento y las mejores marcas traías directamente desde Estados Unidos para tu industria, taller o para tu hogar. Y en diciembre, todos los productos están con un descuento especial de regalo si compras por internet usando el código Sin Filtro. Herramientas, carros de arrastre, equipamiento industrial y todo lo que puedas necesitar. Desde la cuarta región y para todo Chile. Feliz Navidad. Les desea a todos Todo Taller. Escúchame muy bien. Mejora tu currículum y cumple el sueño de estudiar o emprender en Estados Unidos. Boise Discovery te entrega la mejor asesoría en programas de visa high school o estudiar una carrera profesional. Obtener visa inversionista, becas y mucho más. Y en diciembre, Boise Discovery regalará a todos los postulantes a sus programas del estudio o inversión 7 noches de estadía en un hotel o resort del mundo. Agenda ya una reunión online en www.boisediscovery.com y encuentra tu programa perfecto. Ahora, muchachos, una de las razones por las cuales que yo me enteré, esto lo sabía el equipo producción, les juro que yo no tenía ni idea, porque yo entré en la temporada 2, la temporada 1 era distinta, y una de las razones por las cuales, ¿cierto? Yo no entendía por qué Stingo le pegaba al programa, le tiraba mal la onda, me tiraba mal la onda a mí. Es súper claro. Mira, en ese programa de la primera temporada yo estaba. Estábamos juntos con Pancho, estábamos juntos en el panel. Y fue justo, justo coincidió por una casualidad que Daniel Stingo estaba invitado como candidato constituyente en ese minuto acá, y justo ese día apareció el tema del no pago de constituciones previsionales de la voz de los que sobran. Denunciado por los mismos trabajadores. Denunciado por los mismos trabajadores. Entonces, aquí llega y alguien me dice, no, es quien no quiere... Bueno, entonces yo le pregunté. Entonces, directamente al final del programa le dije, Daniel acaba de salir una acusación gravísima contra ti, por favor aclara este tema. Y él se molestó, estaba muy enojado, y se paró furioso al final, porque fue justo al final del programa, se paró furioso, porque él no quería que le preguntaran de este tema. Ahora, Daniel Stingo fue durante el año lo máximo, o sea... O sea, por favor, solo a los ricos, solo a los ricos y a la clase media no importan. Vamos a revisar ese momento, ¿cierto? O sea, va al promotor de la campaña, el honor del rechazo. Nos vamos más al pasado, nos vamos más al pasado y revisamos ese momento. Que hablan de derechos laborales y tienen a su empleado sin contrato de trabajo y no les pagan las cotizaciones previsionales. Entonces, Daniel, digamos las cosas como son, tú ya no tienes derecho a darnos clases de moral a nosotros. Si quieres, explicarlo fantástico. Daniel, yo quiero hacer la pregunta, porque de verdad creo que en este programa tenemos que aclararlo. Tú quieres ser candidato constituyente, me parece muy bien. Igual no es el tema de conversación, pero Daniel me dice que lo quiere aclarar. Estos dos días hemos tenido una denuncia grave de un grupo de periodistas, todas ellas mujeres. No. Entiendo que la mayoría... No, son cinco y son tres hombres. Bueno, cinco y tres. Ya, ok. ¿Eso cambia en algo la denuncia? No creo que cambie. La denuncia respecto de que todos somos iguales ante la ley y que requerimos de protección social. No se les pagaba imposiciones, decían. No se les respetaban sus horarios de trabajo. Leí también la declaración de la voz de los que sobran, porque hay que ver las dos partes. Me parece que ustedes también han planteado ahí que no son una empresa perfecta. Pero, ¿se puede uno llamar socialdemócrata cuando no cumple con las leyes laborales mínimas? Es lo mismo que pregunto yo. Y yo, como director de esa empresa, no tenía ni idea de que esto pasaba. Y cuando me lo comunicaron ellos a través de su carta, yo las llamé para conversar. Yo decía, cuéntame, porque no lo sé. Nunca he visto la parte administrativa de la sección de crónicas y reportajes de la voz de los que sobran. Nunca estuve ahí. ¿Te molesta la situación? No. O sea, claro que me molesta, obviamente. A él lo sabido no lo habría aceptado. Cuando me lo cuentan, me mandan un correo electrónico, la editora, le digo, juntémonos. Si le mando WhatsApp, juntémonos para ver esto, pero no lo sé. Y nunca me contestó. Supongo que esto, tú siendo un abogado laboralista, supongo que esto no va a llegar a tribunales, sino que va a llegar a un buen amorto con ella. Si yo la escribí, le escribí para que lo arregláramos. Porque le dije, a mí estoy sorprendido, ella tiene los WhatsApp, le mandé varios, no me contestó y sacó la declaración final. Yo me desayuné con el tema. Nunca le había escuchado. Por lo general, los empresarios... Está bien, está bien, está bien. Ninguno sabía. Me parece que estaba... No, los empresarios nunca... ¿Quedas conforme con la respuesta? No, no. O sea, a ver, no tengo por qué dudar de Daniel. No tengo por qué dudar de eso. Yo espero que en pos de lo que corresponde a alguien que es candidato, este tema se arregle luego y ojalá estas personas tengan sus derechos sindicales como corresponde. Creo que llamarse progresista o llamarse socialdemócrata, no cumpliendo los mínimos estándares... Y entiendo, Daniel, yo también soy empresario, también soy emprendedor, y uno a veces no está en todas las cosas, pero lamentablemente creo que esa ha sido una excusa que los empresarios no ocupaban mucho en este país. Hay una responsabilidad del directorio. Uy, yo no sabía que nos estábamos coludiendo en los precios del pollo. No, hay una gran diferencia. Pero yo asumo como director lo que pasó, pero no sabía. Pero lo asumo. Ahí está la respuesta. Yo creo que es una respuesta. La gente tendrá que juzgar en la respuesta. Para Farmacia Socorro, tu salud es el mejor regalo esta Navidad. Y tu cuidado personal es una prioridad. En Farmacia Socorro encontrarás un completo stock de todo lo que necesites. Y tratando siempre de ofrecer los precios más convenientes del mercado. Socorro son las farmacias de Talca. Ahí está. www.farmaciassocorro.cl Ya lo sabes, e-commerce, whatsapp, despacho, domicilio. ¡Feliz Navidad! Les desea Farmacia Socorro. Se viene el verano y, como no, las ganas de viajar. Con KM Ticket Volar nunca fue tan conveniente como ahora. Entra en KMTicket.cl y encuentra los destinos en promoción. Hay seis destinos disponibles. Haz clic en la fecha que más te guste. Se desplegarán los vuelos disponibles para comprar y listo. A viajar KM Ticket es el outlet de tus pasajes nacionales e internacionales. Recuerda que podés comprar con 12 cuotas sin interés. KM Ticket, el outlet de los pasajes nacionales e internacionales. Oye, fíjense que, bueno, ahí estaba la razón por qué Daniel Stingo venía cruzado hace rato con nosotros. Oye, era pobre sin filtro en esa época, ¿no? No, qué malo. Sí, rojo, pobre. Qué malo. La llevábamos. Había un par de luces. Dices que era medio pobre en esa época. No, por el constructor. Escúcheme. Domingo, creo que se concentra en esta fecha. Domingo 28 de agosto, 21.00, si no me acuerdo la hora, hacíamos sin filtro la gala. ¿Se acuerdan o no? Sí, pues. A dos semanas, a las 22 horas partíamos. Sí, de 22 a 23.30. No me acuerdo bien. Pepe estaba en un bar en la esquina y fíjense... Y no en una parrilla, así que destacar eso. Fíjense que ese día tenía que venir Pancho Vidal. Claro. Pancho Vidal estaba en Puchuncabí, ponte tú, y tenía que llegar acá y empezó. Empezó que el taco, que esto, que no llego, que aquí, que allá. La pasita estaba, pero que se le caía la cara. Llegó el primo, trataba de consolarla, pero no había cómo resolver el tema. Y nos acordamos, nos acordamos de Pepe Toro. Y dijimos, bueno, Pepe, llámen a Pepe. Salve a Pepe. Y Pepe, yo estaba en mi casa. Usted está en su casa. Santiago, acostado, viendo el programa. Y pasita me escribe y me dice, ¿puedes venir? Y yo le digo, pero sí. Partió. No, no, pero ven. Ya, voy. Y llegué. Seba, no. Quince, bruto. Un gran reír, se ganó el Corazón de Sin Filtro. Y nosotros hacemos entrar a Pepe Toro, si ustedes se fijan bien. Hacemos entrar a Pepe Toro. Ya, ese programa se habló mucho de la bandera, ¿cierto? Chepo. Sí. Sí, pero Andrade la tuvo hace 6 mil. Y acuérdate, acuérdate, otro dato número. Más de 80 mil personas conectadas. O sea, más que en el pal de la, ¿cómo se llama? De la geicha. Mesa central tenía nada de rating al lado de nosotros. No, no, no. Más de tolerancia cero, más que tío. Nosotros sabíamos que todo. Ahora, el objetivo de ese programa fue que Andrade quiso llevar el agua para el molino y quiso conducir el programa. Era una cosa increíble, ¿no? Quería que habláramos de ciertas cosas. Que no, que la bandera, que no. Mire, hablemos de la constitución. Listo, se hacía el suavo. Fue muy hábil, muy hábil. Ya, veamos el momento entonces de ese Sin Filtro de Gala Especial Domingo en la Noche. Creo que el texto no es malo, ¿no? Creo que el texto le puede cambiar la vida a los chilenos y a las chilenas. ¿Y por eso el acuerdo va a cambiarlo? No, el texto es para mejorarlo, pero no es malo. ¿Es malo? No es malo. Las cosas no son buenas y malas. Todas las cosas son perfectibles y son mejorables. Hay mucho matiz. Las cosas pueden cambiar para peor. Y por tanto, lo que uno tiene que buscar hoy día, y con respecto a la encuesta, cuando uno está en la calle haciendo puerta a puerta, haciendo feria, visitando comunas como La Pintana, La Cisterna, La Florida, Macul, San Joaquín, uno se da cuenta y toca la puerta de que la gente está convencida del texto, porque uno puede separar al artista de su obra. Yo separo a Wagner de su antisemitismo. Yo separo a Neruda de los abusos a las mujeres. Entonces, el texto es lo importante. No, nosotros nos hicimos cargo, y así lo pusimos en nuestra franja, que habían aspectos de que la convención y el proceso había dejado mucho que desear. Yo no esperaría que tuvieran otro nivel, pero eso no implica a que el texto sea malo. El texto le va a cambiar la vida a los chilenos y a las chilenas, porque el resto de cosas son cosas posibles. Son acuerdos que hoy día no existen. La reforma para tener una nueva convención o un nuevo texto constitucional no existe hoy día. Está presentado el proyecto, pero no existe. Lo más seguro es el apruebo o el rechazo. Que estas cosas pasan porque permitimos que pasaran durante demasiados años. Aquí el uso de la bandera de manera inadecuada, por ser correcta en televisión, es algo que venimos permitiendo hace mucho tiempo. La quema de iglesias, la destrucción de espacios públicos, la denostación, la funa, la cancelación, y hago una larga lista. La verdad es que es lo que permitimos, y quiero ser súper clara en esto. El día viernes, a lo largo del país, hubo una marcha pacífica de las tradiciones. Con la bandera, con nuestros juegos, con esas cosas que reúnen a las familias en regiones. También en Santiago. Y yo estaba en Curicó, junto a la familia Valenzuela de los Cristales de Curicó, y usábamos la bandera para expresar el rescate de las cosas que nos unen. Entonces, no nos extrañemos de lo que pasó en Valparaíso. Si se ha permitido una y otra vez, no solo que se ultraje el símbolo patrio, sino que se destruya, se cancele, se agreda y hay silencio. Y hay silencio y no lo condenamos. Entonces, yo creo que estas cosas por fin hay que hablarlas, derechamente, y poner límites. Hay cosas que no son tolerables y no podemos permitir. Porque al final, lo que hemos estado permitiendo, y que fue parte de la convención todo este tiempo, no se podía cantar el himno nacional, no se respetaba al otro, se le cancelaba, se le funaba, se le denostaba. Y al final, ¿qué es lo que hay? Que en un acto, que debió haber sido un acto que convocaron, ¿no es cierto?, los que defienden una postura, una vez más se cancela. ¿Qué cosa? A la bandera nacional y de la manera más horrible que puede haber. No voy a entrar a describirlo, ya todos lo vieron. Entonces, yo creo que esto es parte de lo que se permitió. Y al final, la convención, en vez de invitarnos a soñar un país, instala revancha, cancelación, denostación y destrucción de lo que nos une. Yo creo que basta de eso, conversémoslo de una vez por todas y todos pongámosle límite. Concuentro que este es un acto súper rasca, es un acto de baja calaña. Yo creo que a nadie, ni apruebo, ni rechazo, ni de ningún estrato social, se le podría ocurrir hacer una cosa de este tipo. Ligarlo, y si bien es cierto, Pancho dice que esto tiene alguna responsabilidad política, quizás de parte del alcalde que convoca, que los invita, los actores que están por el apruebo, los que han habido en el rechazo, ponen su capital humano a disposición de manera gratuita. Por lo tanto, claro, aquí es difícil poder, y tratando de ponerme en el lugar de la autoridad, que no creo que por el color político se le haya salido de madre. Mire, yo creo que a cualquier alcalde se le pudo haber salido de madre una cosa así. Ahora sí, bien es cierto, ya tienen un historial de violencia absoluta, porque eso es muy violento, muy violento. No creo que sea justo ligarlo a una ideología, como en el caso nuestro, como la apruebo. ¿Por qué? Porque eso a mí no me representa, eso es un show de un grupo que ofreció su capital humano por su postura política, por su postura de hoy día, de la apruebo, pero eso no quiere decir que el show de ellos a mí o a la apruebo nos represente, es más, nosotros lo repudiamos totalmente. Por lo tanto, creo que es un poco injusto, porque eso le puede haber pasado a cualquiera, lo que pasa es que el historial de ellas es un poco ya burdo para todos, yo creo que no tiene explicación alguna la rasquería que vimos y es una vergüenza para el movimiento LGTBIQ+. ¿Cómo llegaron las y los convencionales a sentarse en la convención? Las y los convencionales llegaron a la convención por una elección de carácter popular, donde las normas del juego se alteraron sustancialmente respecto de la ley. No, 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 no. A ver, 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 a ver. Los convencionales llegaron electos con una modificación del sistema electoral por reforma constitucional que habilitó cambios que eran sustanciales respecto de un principio básico, que es la igualdad frente a la ley, con una modificación para las listas de independientes, con una modificación de rebaja de los requisitos para presentar listas, con una alteración de las reglas de paridad respecto de la salida. Déjame terminar, por favor, hombre, porque ya estás molestando. Lo que pasa es que tú haces una interpretación bañosa de los hechos y eres capaz de decir que una elección amplia, transparente, una elección absolutamente democrática, fue, faltó a la igualdad de la ley. Eso es una mentira. Eso es una mentira tergiversada, iraceptable. Te voy a hacer una pequeña clase de derecho constitucional. No, no me voy a hacer ninguna clase, porque es todo tergiversado. Es todo mentiroso. 17 caños reservados que alteraron las reglas del juego, donde el voto de los chilenos dejó de valer lo mismo, donde un solo ejemplo concreto, Daniel Stingo, que es el convencional con mayor cantidad de votos en Chile, con 115 mil, sacó más votos. Saludado a Daniel, lo estamos llamando a Daniel. No estamos esperando. Yo competí en el mismo distrito que él, en la misma lista, en el distrito 8. Amigo, no conozco bien la campaña. Don René, por favor. Por favor, don René, por favor. No estamos falando, estamos hablando política. No, ¿qué farándula? Tú quieres hacer farándula y quieres farandulizar todo. Y tergiversas. Muchachos. No, perdóname. Perdóname. Tú tergiversas todo. Y eres capaz de decir. No, perdóname, Gonzalo. No, 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 no. Pancho René, Pancho René. Pero corto, 30 segundos. Daniel Stingo, 115 mil votos. Sí. Los 17 cupos reservados, 90 mil votos. René Stingo vale lo mismo que 17 votos. Marcela Cubillo, 84 mil votos. Los cupos reservados, 90 mil votos. Marcelo Cubillo vale lo mismo que 17 escaños reservados. Eso, amigo mío, en cualquier parte del mundo no es igualdad frente a la ley. Es alteración de las reglas democráticas de elección de los representantes. Hay una crítica brutal a la convención como que la convención viniera del planeta Marte. Esta convención, esta convención es chilito lindo, porque a lo mejor ustedes no prenden el canal de la Cámara de Diputados cuando discuten un proyecto, porque si prendieran el canal de la Cámara de Diputados cuando discuten un proyecto, se darían cuenta que, se darían cuenta que, uno, las opiniones que se dan ahí son igualmente dislocas como lo son en la convención. Es decir, la Cámara de Diputados representa a Chile de la misma manera que la convención, la convención, la convención, la convención, la convención es Chile, la Cámara de Diputados es Chile, lo que ustedes están criticando es Chile. O sea, estamos en el horno, Marta. Perdón, ustedes no, lo que pasa es que no, lo que pasa es que no, lo que pasa es que no, no he terminado, no he terminado. Lo que no ha terminado es que no, muchachos, no he terminado, Marta. No he terminado, ustedes critican al Chile que es, y se sitúan por encima del Chile pensando que hay otro Chile que son ustedes. Entonces, discúlpame que yo te diga, bueno, eso es lo que pasa, lo que pasa es que Chile no quiere seguir siendo el Chile que cree que es distinto del que es. Porque existe la Cámara de Diputados que es igual a la convención constitucional, la diferencia es que ahí no está la tía Pikachu y no los dejan tocar guitarra, pero perdón, tenemos a la Pamela Giles, al Florcita Maturua, tenemos a una cantidad de personajes, tenemos una cantidad de personajes, no he terminado, no he terminado, no he terminado, no he terminado, no he terminado. Pero, pero digamos, el nivel, el nivel político, intelectual es igual, no hay ninguna diferencia entre la Cámara de Diputados de este, de esta, de esta administración, del anterior, del anterior y del anterior de la convención constitucional. Entonces, ustedes están denigrando lo que es Chile. Lo podemos invitar un día. Oye, segunda cosa, esta nueva constitución, que tú llamas mamarracho, yo llamaría mamarracho a la del 80, pero en fin, no voy a llamar mamarracho a ninguna de las dos, porque me parece que la palabra constitución merece más respeto. Pero, esta nueva constitución tiene 120 artículos de derechos sociales que yo defiendo, que la constitución del 80 no tenía, que la constitución del 25 no tenía. Falso. Y esos 120 artículos, perdón, a ver, ¿puedo terminar? No, es que no puede, me puede mandar. Tienen 120 artículos que garantizan, garantizan derechos sociales que hoy día están garantizados en el primer mundo. En Alemania, donde yo he vivido 20 años, en Inglaterra, donde también he vivido, en muchos países del mundo hoy día están garantizados esos derechos y nosotros los chilenos no los tenemos. Y esta constitución, que tú llamas mamarracho, la tiene. ¿Y por escribirlo en un papel se va a hacer realidad, Marta? Esta constitución, esta constitución tiene además de eso un montón de otras cosas que yo encuentro algunas excéntricas, otras particularistas, otras inútiles, pero esos 120 artículos a mí me validan esta nueva constitución. ¿Por qué? Porque significa que por primera vez, por primera vez en nuestra historia vamos a empezar a caminar hacia una civilización, no he terminado, hacia una civilización de distinta naturaleza. Pero no le des cualidades mágicas a la constitución. No, 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 yo creo que la constitución es un convivio. O sea, solo por escribirlas ahora se van a hacer realidad. Por favor. Y finalmente, podemos tener otro programa para ese tema, pero finalmente, finalmente quiero decir, chiquillos, que ustedes están leyendo números como si esos números fueran inamovibles. Yo produzco números. ¿Y te digo cuánto vale un número? El número vale en el momento que tú abres la puerta del horno y sacaste la bandeja con los números, lo pusiste encima de la mesa, ese número dejó de existir. Yo vio Marta que hay un error. Porque los números son volátiles. Las encuestas son, ¿puedo terminar? Por favor. Las encuestas son miopes. No tienen visión de futuro. Miden una cosa que ya sucedió. Y ustedes están nombrando los números de las encuestas como si eso se prolongara en el futuro. La encuesta lo que hace es medir el pasado. Con eso me voy. Por el rechazo. Porque esta propuesta, para mí, y lo que escucho en las calles, lo que recojo día a día, aparte de la decepción de los que en su momento votaron a prueba, es que no se hace cargo de los temas que realmente le importan a la gente. Como seguridad, delincuencia, de hecho, debilita un poco la estructura de las policías y entrega derecho a votos a los presos. Seguridad social, sin ser dueño de tus fondos. Vivienda, pero no propia. Salud, pero solo en el sector público. Finalmente, esto que estamos leyendo por querer garantizarlo todo, termina no garantizándonos nada. Y quiero hoy hacerme cargo de esa gente de las poblaciones que quizás muchos no conocen, que lo que más me ha pedido es que, por favor, no les sigamos mintiendo. Se sienten decepcionados del proceso. Votaron a prueba, salieron a tocar sus cacerolas porque querían mejor pensión. Querían un montón de cosas que no las ven reflejadas. Y pese a tener menos herramientas y quizás menos educación, no son tontos y se han dado cuenta que esto no lo representa en estos momentos. Sí, perdón, eran 30 pesos, se rebajaron los 30 pesos. Hoy día pagamos 1.200 pesos de benzina y nadie dice nada. Y esos 30 años yo los reconozco absolutamente. Como les digo, en mi sector o al que represento, hace 30 años había una tele por casa. Si es que, y si no tenías que ir a ver a la del vecino, en la casa teníamos... Había que recopar la Coca-Cola para la hora del muerto. En la casa teníamos fonola, nos calefaccionábamos antes, se calefaccionaba uno con el bracero. Y en 30 años ha avanzado mucho Chile. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay un sector, y yo lo miro así desgraciadamente, que son los más jóvenes. Recuerden que somos los ni tan jóvenes. Y de repente desconocen el esfuerzo de minero viejo. Yo lo digo así, perdonen quizás mis palabras. Pero están desconociendo el esfuerzo de ese abuelo, el esfuerzo de ese papá que se sacó la mugre, para que a esa nueva generación, menor de 30 años, no le faltara nada. Generaciones que no tienen un par de zapatillas, tienen dos o tres, se les rompe el celular, el papá hace el esfuerzo de comprarle otro. Y es esa misma generación que piensa que saca un semáforo, quema Chile, y se reconstruye todo de nuevo. Creen que la plata es infinita, que todo cae del cielo. Dentro de lo que yo les comenté al principio, el día 18 de octubre, venía manejando el auto, iba camino a la casa en un taco que no se imaginan, llegué a las 11 de la noche. Ese día, todo el mundo andaba muy lento. Y una de las personas que se me cruzó, no la voy a olvidar nunca, yo les pido a ustedes lo del apruebo, por favor, eso, cuando llegue al punto. Se me cruza una señora tocando la olla, yo venía echando, ni se imaginan a todos los que se me cruzaban, por favor, muévanse. Pero esta señora se me cruzó, nunca la voy a olvidar en mi vida. Y desde ahí yo tomé una bandera de lucha, se me cruzó, y lo único que gritaba, no nos mientan más, no queremos más mentiras, no queremos más mentiras, ese era el grito de guerra de ella. Y después entendí que efectivamente hay que hacerse cargo de ella, y hay muchas personas como ella, yo no me bajé a preguntarle el nombre, entenderán que lo único que quería era llegar a mi casa a ver a mis hijos. Pero desde ahí tomé la bandera de lucha de no mentirle más, de leer, de estudiar, en medida de lo que yo puedo, y decirle la verdad a la gente, siento que hemos sido engañados con esta propuesta. Porque si bien es cierto, tuvieron un año, y los que fueron a votar apruebo fueron promovidos por la esperanza de que esto iba a cambiar, de que sus vidas iban a mejorar. Y muchos se han dado cuenta que va a empeorar si esto no nos favorece en nada. De hecho, esta es casi una constitución que crea una cantidad de cargos políticos que todavía no se sabe quién los va a pagar, y por ejemplo restringe que haya una junta de vecinos por unidad vecinal. Nos restringe la participación ciudadana, pero amplía muchos cargos y a muchos políticos más. Yo como ciudadana, yo como persona normal, me siento engañada. Se depositaron las esperanzas, y nos tuvieron a la altura. O sea, no están a la altura. Póngame música como de funeral. Voy a soltar la primera bomba del programa. Fíjense que aparentemente ya estaría desahuciada la candidatura a la presidencia de la Cámara de Diputados de Carol Cariola. Carol Cariola no tendría el apoyo de la democracia cristiana. El Partido Comunista parece que la dejó, la entregó como un cordero al centro. Y ya no sería Carol Cariola la presidenta en este nuevo ciclo de la Cámara de Diputados. Pancho Rego, Gabriel en parte, voy a partir con usted y después voy a pasar con usted, Erick. A mí me parece fantástico. Me parece fantástico. ¡Qué entrada! Me parece maravilloso. Me parece que tiene que ver precisamente con lo que ocurrió después del 4 de septiembre. Tener a una presidenta como Carol Cariola, que fue la guaripola de la prueba de la Cámara de Diputados, me parecería realmente una vergüenza para el país. Pero peor que eso, peor que eso, porque eso me daría lo mismo por último, es lo que han hecho con Sergio Mico. Es de una calaña, de un nivel, de una bajeza, de una falta de conocimiento en la historia de quién es Sergio Mico. Yo creo que me parece que, yo espero, y hoy día ya en la segunda viene la bancada ESE diciendo que no va a apoyar a Carol Cariola a la presidencia de la Cámara. Yo espero que la ESE cumpla su palabra, porque el último tiempo ha cumplido poco las palabras. Entonces yo espero que puedan cumplir las palabras. Y Carol Cariola, que es fuera de la Cámara de Diputados, creo que no es la persona que representa a las mayorías. Ella es la tercera autoridad de la República, sería la tercera autoridad de la República y yo creo que ya tenemos suficiente. Ya se acabó el tiempo de seguir aguantando lo que ayer preguntaba muy bien la Paz Suárez aquí. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando? Le decía a Paulina Udanovic, que terminó un poco enojada. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando que nos traten mal? Y yo creo que uno no puede querer un cargo como la presidencia de la Cámara de Diputados y al mismo tiempo estar acuchillando a una persona como Sergio Mico por detrás. Y el abogado que está detrás de esta querella es militante comunista. Así que no vengan con cosas. Detrás de esto no está la Comisión Chilena de Derechos Humanos, también está el Partido Comunista. Por lo tanto, en la política hay que tener consecuencias para las cosas que se hacen. El Partido Comunista mandó una declaración vergonzosa donde no dice absolutamente nada. Y por lo tanto, el mismo Partido Comunista, yo entiendo, a buen entendedor, pocas palabras, quien le ha tirado la cadena a Carol Cariola, afortunadamente. Oiga, Eric, usted es de parte del Comité Central del Partido Comunista. Sí, así es. ¿Lo toma por sorpresa esta bombita que hemos dejado caer o a usted ya le venía...? O sea, ha estado en los medios durante este tiempo. Yo soy del Comité Central, porque Pancho Rego se frota a las manos. La verdad es que... No, 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 está bien. No sé, yo sé que es el ánimo anticomunista que hay en este programa. Ah, sí, sí, tú vas. Pero mira, yo creo que lo fundamental acá es... Ah, pero no soy de la Comisión Política, así que no tengo idea de la carta, no tengo idea de nada. Vengo acá en mi calidad de... Sí, parece... Perdón, es peor, porque parece que no hay ni siquiera una carta. Fue con WhatsApp. Pero es súper bueno que todos transforman el tema de qué partido somos. Yo vengo acá como secretario general de la CUT y dirigente sindical, pero tengo una opinión para no hacerle el quite. Mira, yo creo que es... Primero, es lamentable lo que se está haciendo con Carol. Carol, le puede gustar o no al panel de derecha, pero Carol es la diputada más votada del país. Tiene toda la legitimidad democrática para poder ser presidenta de la Cámara de Diputados. Yo creo que lo lamentable acá son dos cosas, ¿no? Primero, que se transgrede un acuerdo. Yo creo que toda transgresión de acuerdos, sobre todo en política, le hace mal a la democracia. Pierden legitimidad, no solo la política, sino que también las instituciones, pero por sobre todo lo que se está cuajando acá. Yo escuchaba a Gabriel y decía, habrán hablado así los políticos en 1947 cuando elaboraron la ley de defensa de la democracia, la famosa ley maldita, que perseguía a los comunistas. Aquí el precedente que se está estableciendo es que los comunistas no pueden estar en instancias decisivas del país, como se hizo, por ejemplo, en Galo Benstein o el Denstein en el subsecretario de Guerra. Lo que se hizo también con el subsecretario Cataldo cuando se iba a definir su posición también como subsecretario del interior. Lo que se está haciendo acá es una suerte de ley maldita sin azúcar, no media posmo, pero efectivamente la alegría que yo veo acá me conecta un poco con esos anticomunistas de Gabriel González Viela del año 47. Está un poco, la historia siempre se repite, ¿no? Esta vez como comedia. ¿Gimena? Sí, primero una precisión a Eric. Este no es el panel de la derecha. De hecho, los televidentes nos ven a la izquierda de la pantalla y aquí estamos a la derecha del conductor. Segundo, decir que seamos cuidadosos. Yo, primero, me da mucha pena lo que le pasa a la Carol. Tengo la mejor opinión de ella. Pero creo que la vida tiene consecuencias. Yo siempre les digo a mis hijos, miren, estamos en democracia, ustedes son libres de hacer lo que estimen pertinente, pero sus actos tienen consecuencias. Y aquí se ha persiguido a una persona que es honorable. Yo conozco a Sergio Mico de toda la vida. Me tocó trabajar en política con él en la Federación de la Universidad de Concepción. De hecho, fui su tesorera en la campaña de la Federación de la UECONCE. Y el Partido Comunista ha guardado silencio completo. Alguien que pretende dirigir a la Corporación de la Cámara de Diputados no puede guardar silencio. Como también guardaron silencio frente al no respeto de los acuerdos cuando tenía que elegirse a Gabriel Silver y a Víctor Torres como presidente de la corporación. No dijeron nada porque no se cumplía ese acuerdo. Entonces yo creo que aquí ley pareja no es dura. Aquí hay una conducta del Partido Comunista que pretende presidir la testera de la Cámara de Diputados que no corresponde con la democracia. Perseguir a Sergio Mico de verdad me parece deleznable. Un hombre intachable que ha dado muestras en su vida entera de la defensa de la democracia. Y por cierto que los derechos humanos estuvo detenido en época de la dictadura, fue perseguido en época de la dictadura y defendió los derechos humanos como director del Instituto de Derechos Humanos de manera de verdad ejemplar. Y el Partido Comunista está detrás de esta operación y Carol en vez de haber pasado a la vanguardia habiendo liderado el que esto no se impusiera como una conducta ha guardado silencio o ha tenido actitudes al menos tibias. Entonces los actos tienen consecuencias y no tienen nada que ver con ser anticomunista. Yo he trabajado con el Partido Comunista en el gobierno de la presidenta Bachelet sin ningún problema. Como ministra de Estado he llegado a acuerdos con el Partido Comunista respecto de leyes importantes para el país. Y no acepto que se diga que aquí hay anticomunismo, no respecto de mí, en mi conducta y en mis acciones. Natalie, como decía Erick, hay un anticomunismo, hay algo con Carol Carriola en particular, son estos silencios. Mira, en primer lugar yo creo que hay que entender primero el 4 de septiembre como algunos panelistas lo indicaban acá, el 4 de septiembre no es de un sector. El 4 de septiembre es una votación popular que se dio a raíz de que participaron todos y una oposición que ganó. Por tanto creo que ese argumento de decir el 4 de septiembre que no conlleva, o sea, más allá de Carol Carriola podríamos decir que no podría ser nadie que fuese hoy día del oficialismo. Porque estábamos en materia, en razón a la prueba, por tanto yo ese argumento de mi punto de vista lo descarto. Sin duda yo creo que Carol Carriola hubiese sido una tremenda presidenta. Pero yo creo que en profundidad lo que hoy día necesitamos es que prontamente dentro del legislativo podamos tener un orden en razón en materia para poder avanzar en acuerdos. Efectivamente, hoy día tenemos temas relevantes como la discusión presupuestaria, tenemos otros temas que también son de proyección y que tienen que ver con agenda programática. Yo creo que hoy día la presidencia del Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, puede ser relevante, pero para un número muy pequeño que somos en este caso los que podemos estar discutiendo. Pero para eso hay otros temas también relevantes que sí se requieren de correlaciones de fuerzas dentro del Congreso y se requieren números, ¿no? Para que un programa avance se requieren números y yo creo que eso debe ser el énfasis a donde se debe trabajar. Y en razón a lo que tú me preguntabas, si había un anticomunismo, yo sí hago la distinción y me quedo con lo que dice Jimena, sí hago la distinción. Pero yo te creo también que hay un sector que hoy día ha focalizado esfuerzos por generar una historia mal contada en la historia del Partido Comunista. Y con esto cierro para hablar del Partido Comunista porque creo que el Partido Comunista es un partido que es legítimo igual al otro partido, por eso está en la ley, ¿no? Por eso hoy día es un partido que está dentro de la ley, no está contra ninguna conducta que esté fuera de aquello. Por tanto, tampoco creo que hay que satanizar y tampoco centraría la discusión de Carol Cariola o de en general de lo que pasa en la sociedad al Partido Comunista, ¿no? Yo creo que eso es un error político incluso de nuestro sector, mirar solamente focalizar la discusión desde el mundo del Partido Comunista. Hoy día nosotros tenemos que tener, y lo hablo como oficialista, tenemos que tener la capacidad de hablar con muchos sectores. Y es el llamado que nos dijo el 4 de septiembre, ¿no? Que hablar ampliamente y creo que el Congreso también tiene que mostrar aquello y creo que las vendetas... Pero Carol fue la vocera de la prueba. Fue la vocera de la prueba, sí. Fue la jefa de campaña y toda la ciudadanía no quería ese plan, quería marcar casos, una serie de cosas que pueden ser muy mal vistas por la ciudadanía, ponerla como presidenta a la Cámara de Diputados. No, yo discrepo completamente porque es contradictorio en razón a su votación, por eso entramos en detalle en detalle. Pero lo que pasa es que hay el tema de la votación y me gustaría despejarlo. Uno dice, no, es que fue la más votada, entonces listo. Sí, pero hay gente que puede votar y puede hacer mal la pega y resulta que no es tan bueno. Pero yo no creo que esté en cuestión ahora, disculpa, su pega. Yo creo que está en cuestión hoy día con relaciones de fuerza y posiciones políticas. Yo no creo que esté en discusión la calidad o las cualidades que tenga Carol Cariola o alguien va a decir en razón a eso. Yo creo que eso hay que descartarlo. Yo lo que veo acá es que hay posiciones políticas, que hay un sinnúmero de posiciones, que hacen que Carol Cariola hoy día no sea una carta que tenga mayorías para tener la continuidad. Y por otro lado, no es la primera vez que también veo en el Congreso, en otro aspecto, que los acuerdos no se llevan adelante. Entonces tampoco es una acción tan novedosa de lo que hoy día está sucediendo. Por eso yo focalizo que hay que avanzar en el programa con las fuerzas del Congreso. Inversión Global te invita a invertir en las tres ciudades más turísticas de Florida. Estados Unidos, obvio, y con una plusvalía incomparable. Orlando, Miami y Cape Coral. Compra tu terreno en Florida desde 20 mil dólares. Estás a un clic de invertir. Ingresa a inversionglobal.com, te contactas con uno de sus ejecutivos y te va a dar toda la asesoría en la compra de propiedades en Estados Unidos. Inversión Global, líderes en inversión. Ya estamos de vuelta, estamos repasando los mejores momentos de Sin Filtro. La temporada 20-22, mañana es jueves 29 de diciembre. Último capítulo, último capítulo, pero volvemos, volvemos el 20-23. Y les quiero avisar a todas las marcas, los auspiciadores que quieren tener mejores alcances, ciertos awareness, leads, ventas, lo que quieran. Recuerden escribir a hola.sinfiltro.cl. Ahí está Lisset, un equipo de venta increíble que los va a atender así de maravilla. Ya se están llenando las categorías, así que pase y apúrese para que no se quede abajo. Les quiero dar las gracias muchachos por acompañarme el día miércoles 28 de diciembre. Muchas gracias René, muchas gracias Paz, muchas gracias Pepe, Pancho, Mervilá, Gabriel. Los espero mañana porque mañana jueves 29 de diciembre revisamos el último especial de Sin Filtro de este año. Chau, que estén muy bien. MoisésDiscovery.com Y Depal, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. OTIEBRE Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl Revestimientos Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl Potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo. Conoce más en www.teobservo.cl Con Doomint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Visítanos en www.doomint.com En Todo Taller, celebramos una Navidad sin filtros. Visítanos en todotaller.cl Farmacias Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Comple tu terreno en Florida, Estados Unidos, desde $20,000. Ingresa a www.inversionglobal.com PeopleWork. La gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Marley Coffee. Un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee. Un café para todos. Presentaron Sin Filtros. Municipalidad. Filtros. Comple tu empresa. Artex. Comple tu. Vivir. Gracias.